Tutti-ti-ti-ti-ti-ti-ti- dein Ni que ni que ni que ya Black and skill That's how we do with the new plan Toda la mano pa' arriba Muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rompear. Esto es tan duro, esto no está easy. En la discoteca hay un apocalipsis. Y el booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena de ti ni que ya apretó la alarma. Baja que baje. Prueba este veneno que te traje. No va a llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo. Ya está bajo, vámonos. No le vas, no. Toda la mano pa' arriba. Muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo. Somos la candela. Muévelo. Disculpe, señor oficial. Muévelo. Hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas. Como si fuera un chicken blanco. Quédate con el club. Meneando todo ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy en piloto automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Beta, beta. DJ, suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos. El flow no le baje que esto es pa' bailarlo como dos. Suénalo, pégalo. Hasta abajo, vámonos. Bumba la casa con la luz. Toda la mano pa' arriba. Muévelo, con toda el flow en el aire. Muévelo, ahorita el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rostemos la fiesta. Muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rompear. Na, 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 na. No vamos a parar. Na, 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 na. Hoy vamos a rompear. Toda la mano pa' arriba. Muévelo, con toda el flow en el aire. Muévelo, ahorita el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta. Muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rompear. 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 ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Muévelo, hoy vamos a rompear. Pero si le ponen la canción. Le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar. Pero la de huevozón. ¿Será por qué con la otra está? Pediendo que a otra se pueden dar. Pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. ¿Qué pasa contigo? 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 M.K. Llorando. CROWLE G. 다는 Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te llevas a la hora, Paine lleno cuando lo sueno, soy de los malos, también de los buenos, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un brauzer, sigue con ese paso, te quedan al caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dime como lo tienes, suave, Tú pediste más, no hables más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, Aviso de tsunami, dependiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila, Marielo, vos te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece antena y los teleas haciendo fila, Dímelo más, dímelo más, dímelo más a qué fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tiene que brillar hoy, Porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no te más, dímelo, ajá, tú eres atevida, Hablase mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tira, 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 Tu me gusta más, y ayay cien gana yo me voy contigo Tu me gusta tú me gusta tu me gusta más y ayay Su pape le tú te vas conmigo Ulbock Roma �� K-D Tiren Que tire que tire que tire para dentro Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viaje rico se siente Y vamos a intropicar Por fa' la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para mo' a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú eres un cabullo Tú eres un cabullo Baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás dura y me gustas Desde la isla del encanto Faro Lanzai Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Mi mujer me estaba llamando Esticuando Deremonar contigo perreando Con ninguna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua, perdón Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en el disco perreando Y con ella me reí Ua De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, oh! Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reo Yo estaba yadico perreando Yo estaba yadico perreando Yo estaba yadico perreando Yo estaba yadico perreando Me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya su tía ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la ida Yo me enredé y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Y yo nada tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco peleando Tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Colgando del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira, bang bang, si con nosotros te entrometes No quieres que lo apretes Me da igual si tu amor me compromete Contigo he puesto tal número siete Si me traigo que tú me sujetes Yo por ti, tú por mí, yo me pongo los brilletes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón lo que miraste Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí ¿Quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía Tiene el poder que mi mente desvía Yo por ti por ahí me tiraría Tienes lo que otra no tenía Muy diferente a lo que de ti me decían Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían ¿Quién lo diría? Que entre la esquina este sazón sonaría Yo que con tu química, que suerte la mía Lo que tengo lo gastaría Porque tus ojos me brillarían Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Somos dos cantantes como los de antes El respeto es en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Porque a ti te canto pa' que tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría ¿Quién lo diría? Que esta en la esquina de casa son sonaría ¿Quién lo diría? ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirves Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, de queronías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Que no he entendido Si yo solo te daba amor porque te has ido Yo solo te daba amor porque te has ido ¿Cómo te llamas baby? No la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Degollarte mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Y vívete la película flotando en mi gravity De ahí pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tus pasos, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea Yo quiero ver como ella nos menea Juevese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo no sé, dale me so me hago blama I like you boom boom girl Check the man I see, say, dale me so me Stop a girl down the lane I love you boom boom girl 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la noche todavía no hay respuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Maluma, baby Bebe, 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 bebe Fonzi Eso que te falta cuando estás con él Que te negra y que te haga sentir mujer No te mientas que nunca te hará el amor Como yo Como yo Guarda tu secreto aquel corazón De cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que ser fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como, Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía No hay nadie que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener la vida Es una ironía Todo lo que te hacía Me ocurre que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener la vida Es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como, como, yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como, yo Para mí es imposible Perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Es imposible que te quiera como yo Bailalo, bailalo Yo creo en el amor pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real pero siempre miente Oh, 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 oh Baby si te vas consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol, no hay manera que me duela Me paso a las dos, pero dice que no me vio Con una más buena, yo sé que le dolió Son ateos, pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad, pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres, pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, pero no en el que siente Yo creo en el amor, pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Y aún suerte del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna, dimelo flow Sech, rich music Dímelo B Nibiru, Nibiru Ozuna Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Baby, this is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni son nai Sin estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos This is the rhythm, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En descateo las manos contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si estás soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gustan como tú las que no creen en sentimientos Ni un 14 de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se canso de los embustes Y a su vida le hice un ajuste Si la ves en la disco con la tela no te asuste Puesta pa'l problema, así que no la busque Y déjala a volar como decía Tito A ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey, y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey, pa' que ningún cabrón se mecha Se dejó en beat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party De la tabajo pa' tabajo sin parar Que estar soltera está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera está de moda Por eso no va a cam, 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 cam Ella está soltera con sus amigas revuelta Revuelta, revuelta, revuelta Ella está soltera con sus amigas revuelta Papá a la disco ya nadie le ríe, le cuento Dime los ninos Dime los pinas Dime los ninos Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Dime los ninos 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 Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Ua baby Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Mami Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Ua yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Ua Yo estaba en la disco perreando Oh 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 Yo estaba en la disco perreando Eh 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 Ua Yo estaba en la disco perreando Eh 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 Ua Yo estaba en la disco perreando Y de la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendido en fuego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore Ya está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Baby Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame por qué mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby ya me cansé Fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me re Ya te regalaste, me metiste en tu juego y me dañaste, el ticket semanal puede ser que en ti lo gastes. Me creo y yo te tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso, si no perdemos nunca regreso y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya social ya llevo a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica. Yo me enredé, y con un par de tragos baby me solté, me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Llego en la pasamo' anoche, sé que fallé y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete, y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer, ese huri que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Llego, cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre coño pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre coño pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté, porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando.